Este es el primer foro de vallos que vamos a realizar, porque sí es importante escuchar a la sociedad en general, a la sociedad en general, a la contraparte, a la parte que está a favor, a la que está en contra. Y sobre eso, lo que yo les decía, en conclusión, tenemos que sacar la mejor decisión para la ciudadanía. En este caso, yo creo que es importantísimo lo que les comentaba, tenemos que trabajar más y tiene que trabajar más el grupo de mujeres, para visibilizarse más ante la sociedad, para visibilizarse más ante la sociedad.